Ese rumor infundado de que las chivas iban a vestir de verde en el verano para ir a la Copa Oro porque así lo había solicitado Jorge Vergara a Zoom y que a la vez Zoom ya lo había autorizado junto con Univision y que ya todo ese plan está perfectamente hecho para que fuera Matías Almeida el entrenador en la Copa Oro porque se juntan los dos torneos, de verdad es que es abominable escucharlo. No tiene ningún fundamento, no tiene ninguna raíz de fondo, ni ningún tipo de demostración ni de contundencia demostrativa por parte de cómo se está lanzando en algunos medios de comunicación. La realidad es que, bueno, hemos platicado con Osorio, la semana pasada lo entrevistamos a los protagonistas, lanzaba perfectamente claro los retos que son y que los dijimos ya aquí en Réferi acerca de lo que será el 2017 donde la Copa Oro es la prioridad y el objetivo principal no es ganarla sino sacar tres o cuatro futbolistas para que se incrusten en un equipo que va a terminar teniendo mucha actividad de lo que es el segundo semestre del año y lo que será, por supuesto, la Copa del Mundo de Rusia 2018. Y además, después de que viene este rumor, volví a platicar con él. Mañana seguramente vendrá una aclaración en un desayuno que habrá con los periodistas donde estarán citados en el Centro de Alto Rendimiento. Y pues obviamente no existe ninguna idea de estas. También la Comisión de Selecciones Nacionales ha trascendido, hemos platicado con algunos de sus integrantes y tampoco tienen ni por acá la idea de hacer este tipo de estupidez que sería llevar a esta competencia a las chivarrías del Guadalajara vestidas de verde y con Matías Almeida en el banco. Sería una falta de respeto a la Comisión de Selecciones Nacionales, una falta de respeto al técnico nacional y una falta de respeto a toda la estructura del fútbol mexicano. Gracias. 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 Gracias.